Bien, quiero que me pueda acompañar por favor al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 2, versículo 1 en adelante Quiero leer la traducción lenguaje actual Y leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús Dice así Un hombre y una mujer se casaron Los dos eran de la tribu de Leví Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo Al ver la madre que el niño era tan hermoso ¿Cómo era el niño? Dice, lo escondió durante tres meses Versículo 3 Como no pudo seguir escondiéndolo Tomó una canasta de juncos Le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina Y puso al niño adentro Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo Versículo 4 Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas Vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una niña Y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando Le dio lástima Sorprendida gritó Es un niño israelita Versículo 7 En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa ¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuida al niño? Y ella contestó Anda, ve a llamarla La hermana fue y llamó a su mamá Cuando la madre llegó, la princesa le dijo Llévate a este niño a tu casa Aliméntalo y cuídalo por mí Y yo te lo pagaré La madre se llevó al niño y lo cuidó Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa Entonces ella lo adoptó como su propio hijo Y le puso por nombre Moisés ¿Qué quiere decir? Yo lo saqué del agua en climeso Nuestro padre te damos tantas gracias Por esta palabra Señor, en esta jornada especial Un día tan hermoso como ha sido llamado el Día de la Madre Señor, hoy día estamos oyendo esta palabra Gracias Señor por cada persona Por todos los padres que están en este auditorio Y por la gente que está escuchándonos a través de la radio Y viéndonos a través de la televisión Señor, queremos oír voz de Dios Y no voz de hombre Como siempre lo digo, lo repito A veces nada más que un parlante por donde se escuche Tu bella y hermosa voz Señor recibe toda la gloria Y recibe toda la honra desde hoy para siempre Y toda la iglesia dice Amén Sé que esta es una versión bíblica que todo el mundo ha escuchado Ha leído, han visto películas y diferentes cosas Y quise tomar esta versión de la traducción lenguaje actual Porque fue un poquito más cercana a todo lo que nosotros quisiéramos escuchar y oír Estoy hablando de esta mujer Mujer que muchas veces no le recordamos el nombre Su nombre es Jocabe Es la mamá de Moisés Una mujer que se encargó de proteger y cuidar a su hijo Todos conocemos dentro del contexto bíblico que fue lo que ocurrió en esa época Simplemente ya estaba el rumor, la palabra profética Acerca de que iba a venir un libertador De Israel Dentro de lo que era la esclavitud en Egipto Ante ello ya conocemos todo lo que sucedió Finalmente todos los niños de dos años hacia abajo Estaban siendo sacrificados Donde estaban siendo arrojados al río Nilo Esa era la forma como estaban sacrificando Como estaban matando a todos los niños de la época Y evidentemente aquí nos damos cuenta como literalmente la mamá de Moisés Entiéndase que hasta ese minuto un niño sin nombre Quien le puso por nombre Moisés no fue su mamá, no fue Jocabe Fue la hija del rey Fue la princesa la que le estableció ese nombre El cual significa rescatado de las aguas O yo lo saqué del agua Ese es el significado del nombre Moisés Y una de las cosas que quiero hablarles el día de hoy Es con respecto a varios puntos Y como número uno quiero hablarles acerca De la preocupación de la mamá por proteger a su hijo hermoso ¿Cuántas mamás hay aquí? Levantenme la mano todas las mamás Señor las bendiga Muchas felicidades, gracias por estar acá ¿Sí o no? Que usted siempre ha encontrado bello a su hijo Aun cuando su hijo Aun cuando nadie más le ha encontrado bello a su hijo Usted lo sigue encontrando lindo Algo le encuentra No sabemos que todavía oramos porque Señor nos revele Pero algo, algo usted le encuentra a su hijo Yo siempre veo, veo mi mamá Que me dijo que venía pero no la veo ¿Está mi mamá aquí o no? ¿Me levanta la mano? ¿No? ¿No vino? No, no está Ok Entonces cada vez que yo veo a mi mamá Que está con mi hermano Siempre le dice Oh mi amorcito lindo, bello Yo miro a mi hermano y digo Dios mío Por Dios que de verdad que mi mamá lo ama mucho ¿No? A mí no me dice esas cosas Debe ser porque soy pastor Entonces a un pastor no le puede mentir No sé Algo por ahí está No, si también me dice Pero yo no le creo Así que ¿Pero por qué hablo de esto? Porque siempre las mamás se van a encargar de ver a sus hijos bellos y hermosos Y una de las características principales No es que el corazón dejó que a veces despertó y se activó por compasión por su hijo Fue que lo vio y lo vio ¿Cómo? Hermoso Tal y cual como todas las mamás ven a sus hijos Y al verlo hermoso Es que ella tomó la decisión de no entregarlo Era un edicto real Era por ley Había que entregar a todos los niños varones de dos años hacia abajo Sin embargo ella ¿Qué hizo? Lo ocultó Éxodo 2 Y lo vuelvo a leer Dice 1, 2, 1 Dice Yo lo veo y una mujer se casaron Los dos eran de la tribu de Levi Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo Al ver la madre que el niño era tan hermoso Lo escondió durante tres meses Y saben que todas las mamás siempre tienen ese cuidado con sus hijos Siempre las mamás se encargan de ver la belleza en sus hijos Aun cuando sus hijos no están haciendo las mejores cosas Aun cuando sus hijos se están equivocando Aun cuando sus hijos se están metiendo la pata Aun cuando sus hijos pueden estar haciendo actos delictuales Siempre la mamá verá belleza en sus hijos Y siempre sentirá que su hijo es merecedor de una nueva oportunidad Pero una de las cosas en las cuales nosotros nos hemos equivocado Es porque no hemos querido reconocer Que todo lo que intentamos No ha funcionado cambiar la vida de nuestros hijos Y que ya no podemos seguir escondiéndoles Por eso dice la palabra de Dios El versículo 3 dice Como no pudo seguir escondiéndolo Y lo vuelvo a leer Como no pudo seguir escondiéndolo Tomó una canasta de juncos Le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina Y puso al niño adentro Después fue y dejó la canasta Entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia Para ver qué pasaba con él Por eso, si hoy día hay algo que te quiero predicar Y te quiero hablar Y hay una palabra que el Señor puso en mi corazón Y este es el título del mensaje del día de hoy Es Suelta tu Moisés Suelta tu Moisés Y cuando te digo Moisés Estoy hablando de tus hijos Cuando digo suelta tu Moisés Muchas veces aquella persona En la cual tú has establecido un cuidado personal Suelta tu Moisés Tiene que ver con aquella persona O aquel hijo Que ya no tiene 5 años Sino que quizás Ya tiene 36 Quizás ya tiene 40 45 Pero sigues siendo tu niño hermoso Sigues siendo tu niño bello Sigues desgastándote por él Sigues estando siempre Matiné, vermú y noche A disposición por él ¿Saben cuál es la gran problemática que se produce? Es que cuando no usamos el principio de Jocabé Cuando no usamos el principio de entender Que los hemos escondido lo suficiente Los hemos protegido lo suficiente Los hemos cubierto lo suficiente Pero lo que dice la palabra Cuando ya no pudo más Señoras y señores Queridos padres y apoderados Quiero decirte que tú tienes que entender Yo tengo que entender como papá Que tenemos límites Y tú y yo No tenemos más poder que Dios Ni podemos ser más buenos que Dios Tú y yo No tenemos el poder de cambiar a las personas El único que cambia y salva Es el Señor Y solo su Espíritu Santo Quien da convicción de pecado Quien da convicción de arrepentimiento Para que alguien pueda ejercer Realmente un cambio poderoso en su vida Hemos tratado de librar a nuestros hijos O a unas familiares queridos De procesos y peligros Y hemos querido ser personas Más buenas que Dios Hoy llega el tiempo En donde se hace insostenible Y que tenemos que tomar la decisión De soltarlos Y ponerlos en una canasta Hemos querido hacerles Nosotros ilegalmente Los exámenes a nuestros hijos y familiares Cuando el examen y la prueba Se pasa de manera individual ¿Y saben por qué hablo acerca de esto? Porque muchas veces los padres por amor Nos hemos equivocado Muchas veces los padres por amor Hemos terminado dañando a nuestros hijos Creyendo de que al protegernos Y al evitarle ciertos procesos Al evitarle ciertas pruebas Estamos haciendo lo correcto Sé que muchos ya tienen ganas de pararse Pero dije, se ponga el cinturón de seguridad No se puede parar Mira lo que dice la palabra de Dios De Deuteronomio capítulo 8 Versículo 16 La nueva versión internacional Dice En el desierto te alimentó con maná Comida que jamás conocieron tus antepasados Así te humilló Y te puso a prueba Para que a fin de cuentas Te fuera como Te fuera como Quiero leer La nueva versión internacional Perdón, la nueva traducción viviente Dice En el desierto te alimentó con maná Un alimento desconocido Para tus antepasados Lo hizo para humillarte Y para ponerte a prueba Por tu propio bien Saben Saben que Dios no nos saca Al desierto para castigarnos Dios no nos saca Al proceso para destruirlos Dios no nos saca Al proceso O al desierto O a momentos difíciles En nuestra vida Para burlarse de nosotros Dios no saca Los procesos Y nos saca Al desierto Para posteriormente Llevarnos a bendición Para sacar de nosotros Lo mejor Es un verdadero Entrenamiento exhaustivo En nuestra vida Para que podamos crecer Saben cuál es el tema Es que si yo te pregunto a ti Cuántos de ustedes han sido procesados Y todos me van a levantar la mano Pregunto cuántos de ustedes han crecido Todos me van a levantar la mano Pero cuando te toco a tus hijos Jaja Y todos guardamos la mano Porque queremos evitar Que nuestros hijos Pasen procesos El problema Es que yo quiero hacerme cargo De un proceso Y finalmente Lo único que provoco Es alargarle Extenderle Y eternizarle El proceso a mis hijos Hoy día es tiempo Que tomemos decisiones Hoy día es tiempo Que seamos Como Jocabé Lo que hizo Jocabé Con Moisés Fue decidir soltarlo Pero antes de hacerlo Ella intercedió Blindó Impermeabilizó La canasta Para que Moisés No se hundiera En las aguas Dato curioso Las mismas aguas Del Nilo Que estaban matando Los niños Fueron las mismas aguas Que Dios utilizó Para darle salvación A Moisés El tema es que No podemos soltar Simplemente a nuestros hijos A la deriva Si tú y yo No somos capaces De preparar Preparar canasta Y aquella canasta Literalmente Impermeabilizarla Tomar asfalto Tomar todo Armarla de los juncos Es un trabajo Pero es un trabajo posible Luego de eso Viene la intercesión Estamos preocupados Y luego de eso Ponemos a nuestros hijos Ahí No para la deriva Sino para que las mismas aguas Lo lleven al propósito Pero hemos tenido Tanto terror Y tanto miedo Que pensamos Que literalmente Nuestros hijos Se van a morir Hay procesos Insisto Que no podemos Liberar Y soltar A nuestros hijos Son procesos Necesarios Pero quiero Y escribí esta nota Y me gustaría Si esto pudiese quedar En la leyenda Gonzalo Dice Hemos interferido Y no intercedido Lo vuelvo a repetir Hemos interferido Y no intercedido Antre Dios Por nuestros hijos Y por ello No hemos dejado Que Dios actúe En sus vidas Sino que solo Hemos retrasado Todo el plan perfecto Que el Padre Celestial Tenía para ellos Por eso Suelta tu Moisés Suelta tu Moisés Para que Dios Se encargue Vivimos quejándonos Vivimos abrumados Vivimos casi sin dormir Estamos siendo preocupados No sabemos Qué pasa con nuestros hijos No entendemos Qué pasa con ese familiar Que estamos cuidando No sabemos Qué pasa con nuestro hermano menor Que salió Supuestamente La oveja negra De la familia Y hace las de Kiko y Kako No sabemos Si está vivo O no está vivo Se desaparece tres días Se desaparece dos semanas Y de repente Aparece como si nada Aquí te la traigo Pedro Y todos ustedes ¿Cómo estaban? Con los nervios de punta Fueron incluso Hasta el servicio médico legal A preguntar Si es que Hoy día Necesitamos confiar en Dios Necesitamos creer Que Dios lo puede hacer Por eso como número tres Descansa en el Señor Salmo 55 Versículo 22 Dice Echa sobre Jehová Tu carga Y Él te sustentará No dejará para siempre Caído Caído Al justo Bateo 11 28 Dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar Necesitamos vivir El descanso Del Señor Sobre nuestra vida La traducción Lenguaje actual Dice Ustedes viven Siempre angustiados Y preocupados Vengan a mí Y yo Los haré Descansar Obedezcan mis mandamientos Y aprendan de mí Pues yo soy paciente Y humilde de verdad Conmigo Podrán Descansar Queridos padres Sé que quizás No es la palabra Que quisieran escuchar Pero quiero decirte Que Dios Si tiene un descanso Para ti Dios si quiere Tener un alivio Sobre tu vida Y sé que has estado Desesperado No sabes que hacer Y yo lo digo A la gente que nos Escucha a través De las redes sociales La gente que nos ve A través de televisión A través de la radio Y quizás Tienes a un hijo En la droga Quizás cuánto tiempo Pero siempre estás En todas No has dejado Que avance Y que crezca Sé lo que significa La droga Eso golpeó Nuestra familia Sé los procesos Sé los tiempos Sé cuánto tiempo Puede transcurrir Y por eso quiero decirte Hay cosas difíciles Que puedan Que podamos Experimentar Y vivir Ahí vi mi mamá Levanta la mano mamá Para que te salude Por favor Un aplauso a mi mamá Por favor Por eso necesitamos Tomar decisiones Por eso como número 4 La ansiedad nos agobia Primera de Pedro Capítulo 5 Versículos 6 y 7 Dice Humillados pues Bajo la poderosa Mano del Señor Y sabe lo que dice Después Dice Y Él Os exaltará Hay una versión que dice Y Él los levantará Cuando fuere tiempo Luego dice Echando sobre Él Toda vuestra Ansiedad Porque Él tiene Cuidado de vosotros Hay una versión Que me encanta Y el versículo 7 Dice Tomando todas Vuestras preocupaciones Todas vuestras Angustias Y todas Vuestras ansiedades Y poniéndolas En las manos Correctas Que son las De nuestro Señor Porque Él Se encargará De vosotros Saben que Esa es la vuelta Que no le hemos dado Muchas veces Hemos tratado De hacernos cargo Solamente nosotros Y hemos dejado Fuera a Dios A veces hemos creído Que podemos hacer La diferencia Entre todo Tú tienes que ser Un padre constante Que va a estar En las buenas Y en las malas Y en las peores Sí Pero tú no cambias A las personas Necesitamos avanzar Y ver a Dios Actuando sobre Nuestra vida Y esto me viene A memoria Lo que es el caso Del hijo pródigo El hijo pródigo No vuelve a casa Por arrepentimiento ¿Saben por qué Volvió a casa El hijo pródigo? Porque tenía hambre El proceso Provocó un cambio En su vida A tal nivel Que él sabía Que le había embarrado Y él dijo Me levantaré Ir a mi padre Y le diré Padre pecado Contra el cielo Contra ti Se aprendió El discurso De memoria Pero él sabía Que la petición Era a lo más bajo Hazme como a uno De tus jornaleros Pero lo que voy a asegurar Es pan ¿Saben qué? Muchas veces No hemos permitido Que los pródigos Vuelvan a casa Porque jamás Han pasado necesidades Los pródigos No han llegado a casa Porque nunca Han vivido un proceso Y quiero hablar esto Con mucho respeto Porque ha sido algo Que Dios me ha hablado Fuertemente En este tiempo Pero cuando tú Y yo Interferimos En los planes Que Dios está haciendo Estamos en aprietos Cuando tú y yo Nos estamos Involucrando En problemas Porque simplemente Estamos tratando De interferir En algo perfecto Que Dios iba a hacer Con nuestros hijos Pero nosotros Por amor Porque eran hermosos ¿Qué hicimos? Nos pusimos en medio No para interceder Sino para interferir No sé si alguien Nota la diferencia Y lo que Dios Quería hacer Este año Gracias A lo inoportuno Que fue nuestro Accionar Tendrá que esperar Cinco años Diez años Y ponga la fecha Que usted quiere Necesitamos nosotros Dejar que Dios Sea Dios Y nosotros Sus hijos Necesitamos confiar En Dios Lo cantamos Lo decimos Pero como dijo Alguien por ahí Otra cosa Es con guitarra Necesitamos Ejercer En nuestra vida El confiar En Dios Por eso lo que dice Lucas capítulo 15 Versículo 11 En adelante Cuando narra Acerca del hijo pródigo Y una de las cosas Que dice En el versículo 12 Dice El menor de uno de ellos Dijo al padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y les repartió Los bienes Número uno Los bienes Jamás se reparten Cuando alguien Está en vida Como a modo de herencia Salvo que sea Por donación o regalo Si hay abogados aquí Entiendan lo que estoy hablando La herencia Solo está dispuesta Y disponible Cuando alguien Ha fallecido Lo que está pasando aquí Es antinatura Su hijo menor Está matando a su papá Y yo sé que muchos De ustedes se ríen Porque más de alguno A lo mejor Se encontró con un hijo Que lo estaba matando En vida Y le dijo Oye ¿Por qué no vendí La casa y me hagan La mitad a mí? Y cosas como esas Han sido muy dolorosas Y muy terribles En la vida de un padre Sin embargo Él accedió Y saben Que es lo que más Me impresiona Porque a mi juicio Y delante de mis ojos Nunca se ha tratado Ese pasaje bíblico Del hijo pródigo Siempre se ha tratado De aquel padre amoroso Que siempre lo esperó ¿Saben qué? ¿Quieren que le conte La otra parte De la película? ¿Alguien quiere saber? Del punto de vista legal En la época Lo que le correspondía Al hijo pródigo Es lo que establece Deuteronomio capítulo 21 Versículo 18 Se lo leo Si alguno tuviera Un hijo con tu más Vale decir Un porfiado rebelde Y falto de respeto Dice Y rebelde Que no obedeciera A la voz de su padre Ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado No les obedeciere Mira el versículo 19 Entonces lo tomarán Su padre y su madre Y lo sacarán Ante los ancianos De la ciudad Y a la puerta Del lugar donde viva Y dirán a los ancianos De la ciudad Este Nuestro hijo Es con tu más Y rebelde No obedece A nuestra voz Es glotón Y borracho Versículo 21 Entonces todos Los hombres de la ciudad Lo apedrearán Y morirá Así quitarás el mal Del medio de ti Y todo Israel Oirá Y temerá Eso era un decreto ley Que existía en la época ¿Sabe lo que le correspondía Al hijo prodigo? Es que su papá Diera cuenta de esta situación A los ancianos Y que él muriese Por la apidación Sin embargo ¿Saben cuál fue la decisión De ese padre? Pues se me impacta El corazón de ese padre Ese padre decidió Guardar silencio Entiéndase Ese padre No lo encubrió Ese padre Lo cubrió Porque sabía Que si el pueblo Se enteraba Y las autoridades Se enteraban Ese hijo Debía morir No obstante Mantuvo Ese silencio Y esperó Porque ese padre No lo fue a buscar Ese padre No lo siguió Ese padre No anduvo interfiriendo Sino que ese padre Confió En que Dios Podía hacer la diferencia ¿Saben cuál fue la diferencia? En cuando se mete Dios En el asunto ¿Y saben cuál fue el caso En que Dios Se metió en el asunto? Dice No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Allí Y desperdició Todos sus bienes Viviendo perdidamente Y cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle ¿Y saben lo que hizo después? Fue Se arrimó a alguien Para que ese alguien Lo protegiera Ese alguien Lo mandó a cuidar Los chanchos Los puercos Y dice que Él deseaba comer De las algarrobas Que los puercos comían ¿Y saben qué? Nadie le dio Así que el que dice Que comió algarrobas El hijo Pero digo No es cierto Ni comió Estaba muerto de hambre Y en medio del hambre Él entró en sí Y dice la palabra Que cuando entró en sí Dijo ¿Qué está pasando aquí? En la casa de mi papá Hay muchas moradas Hay muchos lugares Donde yo puedo dormir Y yo aquí Me estoy muriendo de hambre Ya sé Me levantaré E iré a mi papá Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Y así fue Cuando él volvió a casa ¿Qué sucedió? El papá lo vio a la distancia El papá corrió Se agarró del cuello De su hijo Su hijo dijo El discurso Que había aprendido Sin embargo Su papá Ni siquiera lo escuchó Dijo Traigan el mejor vestido Pongan calzado En sus pies Pongan anillo En su dedo Y mate Del becerro Más gordo Porque este Mi hijo muerto Era Pero vive Hoy ¿Y saben por qué Estoy hablándote de esto? Sé que tengo escasos minutos Te estoy hablando de esto Porque esta es la historia De nuestras familias Esto no está escrito Simplemente por gusto Como siempre lo dice Nuestro pastor Las cosas que antes Se escribieron ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza Para activar nuestra fe Esto no está escrito Porque sí Esta es la jurisprudencia Bíblica Que se vuelve a activar Sobre tu vida Y sobre mi vida Sé que hay crisis Sobre tus hijos Deja Deja por favor De sufrir No se te ven las canas Porque te teñiste el pelo Porque las canas Son verdes Las que tienes Pero ¿sabes lo que Estoy tratando de decir? Te diría Confía en Dios Deja que Dios Se encargue Pero es que pastor Usted no sabe Este condenado Ya me tiene Sí Pero ese es el discurso De tu vida Pero ¿sabes qué? Vas a hablar con nosotros Vas a venir a consejería Vas a decir Todas las cosas Y todas las críticas De tu hijo Pero muchas veces Vas a volver a hacer Exactamente lo mismo Porque necesitas Descansar en Dios Necesitas confiar Que Él puede hacer Un cambio En tus hijos En tus generaciones En ese nieto Que lamentablemente Te tocó a ti Criarlo Necesitas ver cambio Y para ello Necesitas soltar A tu Moisés Necesitas creer Que Dios puede hacer Un milagro Sé que el amor Que has tenido Hasta el día de hoy No ha sido Para encubrir a nadie Ha sido para cubrir Para que no lo maten Pero hoy día Tienes que dejar Que Él crezca Tienes que dejar Que ella avance Sé que le perdonaste La vida Sé que lo cuidaste Sé que se salvó Sé que el pueblo Pudo haberlo apedrado Pero hoy día Ese hijo Tiene que avanzar Tiene que crecer Quizás va a malgastar Todas las finanzas Que tú le diste El problema es que Cuando seguiste Dando finanzas Él la siguió malgastando Nunca conoció La necesidad Nunca supo Lo que era La necesidad Hoy día Necesita Ese hijo Y esa hija Encontrarse con Él Y para que se encuentre Con Él Tú tienes que dejar De ser un subsidiario De Dios Tu familia Y tu generación Necesitan ver Al Padre en acción Sobre tu vida Y ver la gracia Y el favor Que está haciendo Por eso Como último punto Suéltalo Pero suéltalo En las manos De Dios Y será Él Quien se encargará De devolvértelo Es Él Quien hace volver A los hijos De la cautividad Y aún Los que soltamos Regresarán A los brazos De sus padres Hoy día Están mis padres Aquí Devanten la mano Los dos Por favor Ahí están Por eso Lo que les voy a decir Es verídico Aproximadamente Como a la edad De 13 14 años Yo entré En todo un colapso Recuerdo que me fui A vivir a la casa De mis abuelos Y en mí Se generó Una rebeldía Del terror Rebeldía En contra de mis papás Yo no quería saber Nada de ellos Una cosa terrible Tenía una confusión En mi cabeza Me sentía rechazado Por todo el mundo Así que hice Las de Kiko Y Kako Yo no quería saber De nada Caer en el alcohol En todo lo que se puedan Imaginar Menos la droga Fumaba como Carretonero No, no quiero ofender A mis hermanos Carretonero Un abrazo para ustedes Pero La rebeldía Empezó A entrar en acción Comenzamos a Apololear Entiéndase la gente Que nos escucha En otros países Comenzamos a ser novios Con mi esposa A la edad Teníamos Cuánto Como 14 años Nos casamos a los 16 Le cuento Por aquellos Si hay gente Que no sabía Entonces Contéstenme hermana No hay problema Entonces ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que empezó Toda una etapa De crisis En mi interior De soledad De orfandad Una cuestión terrible ¿Y sabe lo que hizo mi mamá? ¿Sabe lo que hizo? Debe ser un ángel Que la está llamando Hermana Contéste Lo que hizo mi mamá Fue orar por mí Lo que hizo mi mamá Fue soltarme En las manos correctas Lo que hizo mi mamá Fue calafatear Mi canasta Fue literalmente Provocar intercesión En ella ¿Me arrastraron las aguas? Claro que sí ¿Me arrastró el Nilo? Sí Pero ¿Saben qué fue lo mejor De todo? Que cuando su confianza No estuvo puesta En ella Ni en nadie más Que en Dios Fue Dios El que se encargó De guiar las aguas Y llevarlas Hasta el mismo palacio ¿Y sabe lo que Dios hizo? Un cambio Trascendental En nuestra vida Junto a mi esposa Y si acercarnos A los 18 años Mi esposa conoce Al Señor Luego conozco Yo a Cristo ¿Y qué creen? Volví a los brazos De mi mamá Porque Dios Se encarga Cuando tú sueltas A un hijo No significa Que lo perdiste Cuando lo sueltas En las manos correctas Significa garantía De que Dios Se va a encargar De procesarlo Pero A la postre A la larga Le hará bien Y te lo va a traer De vuelta Recauchado Mejorado 4.0 Y lleno de bendición Vamos a darle más fuerte Ese aplauso al Señor Quiero pedirle Al equipo de alabanza Si puede subir Por eso quiero Que sepas Y que tengas claridad Que cuando tú sueltas A tus generaciones Cuando sueltas A ese hijo A ese nieto A esa persona En la cual tú has estado Desgastándote la vida Pero la sueltas En las manos del Señor Cuando tú confías En Dios Es Dios Que se encargará De traértelos de regreso Será Dios Que se encargará De cambiar Y transformar Sus vidas Será Dios El que se encargará De procesarlo Si Quizás habrán Procesos duros Si Tal vez habrán Cosas que tú No quisieras Que Él lo viviera Si Pero confía en Dios Deja que Dios Actúe Porque cuando tu Dios Comienza a actuar Comienza a actuar En pos de tus hijos Que están en cautiverio Que están en la cautividad De las drogas Del alcohol Del sexo Yo no sé En qué puedan estar No sé qué vicio Qué adicción Puedes estar viviendo Pero cuando tú Confías en Dios Hay palabras Y promesas bíblicas Que Dios tiene para ti Dice la Biblia En el Salmo 126 Versículo 1 En adelante Dice Cuando Jehová Hiciere volver La cautividad De Sion Seremos como Los que sueñan Entonces Diga conmigo Entonces Nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua De alabanza Entonces dirán Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho Jehová Con estos Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Estaremos Alegres Y si hay algo Que te puedo garantizar Es que eso viene Para ti Viene un tiempo De alegría Tal vez hoy día Ha sido llanto Tal vez hoy día Ha sido doloroso Tal vez hoy día Parece que todos Son malas noticias Sé que te esfuerzas Sé que luchas Pero hay cosas Que simplemente Hemos caído En un círculo vicioso Del cual no hemos Podido salir Pero hoy día Crea y confía Si mi mamá No hubiera confiado En Dios Yo hoy día No te estoy predicando Aquí Pero ella confió En el Señor Y Dios Se encargó De cambiar Mi historia Cambiar mi vida Y cambiar Mis generaciones Hoy día Nuestro pastor Predicaba a las once y media De cambiar Nuestras generaciones De eliminar Maldiciones generacionales Mi matrimonio Cambió Mi vida Cambió No se parece A nada De lo que Hayan vivido Mis padres Mis abuelos Mis bisabuelos Y lo digo Con respeto Que están mis padres Acá Y hoy día La historia Que están viviendo Mis hijos Es algo completamente Nuevo Pero alguien Tuvo que hacer Algo Para que hubiera Un cambio Tienes que hacer Un cambio Para que Dios Dios Cambie tu familia Y tu cambio Deja de interferir En los planes de Dios Deja de transformarte En el salvavidas En los momentos En que Dios Estaba procesando A tu hijo Justo cuando Dios Ya tenía más sensible Más blando Que nunca el corazón Aparecimos Hay cosas En las cuales Debemos entender De que Dios Es fiel Y verdadero Pero vieron Tiempo de risa Vieron Tiempo de alegría Sé que este minuto Ha sido de tristeza Sé que muchos De ustedes Hoy día Quizás están pensando Y analizando Y diciendo Mejor me hubiera quedado En la casa Otros diciendo De caballero Tienes razón Sea como sea Quiero decirte algo Dios quiere Que dejes de llorar Y que confíes En Dios Job capítulo 8 Versículo 21 Dice Aún llenará Tus bocas de risa Y tus labios De júbilo Dino un tiempo Nuevo de Dios Pero no sin antes Sueltes a tu poesía Hoy día viene Un tiempo Donde Dios Quiere poner paz En tu corazón Es más Quiero quizás Hablarle A muchos Que son esos Pródigos A muchos Que quizás Hoy día No han despertado De todo el sufrimiento Que le has causado A tus padres A esos pródigos Que quizás Están ahí Medios camuflados O escuchando Accidentalmente Por radio Quiero decirte Hoy día es tiempo De reaccionar Hoy día es tiempo De abrir el corazón Hoy día es tiempo De que tu corazón Se vuelva al Señor Y que podamos ver Cambios trascendentales En nuestra vida Quiero invitarte Que te pongas De pie Por favor Tal como sucedió Hace miles de años Y tal como sucedió Hace dos mil años Atrás Siempre el diablo Tratará de destruir A nuestros hijos Lo que pasó Con Moisés Se repite Con Jesús Hijos Varones De dos años Hacia abajo También estaban Siendo sacrificados Y eso le significó A José y María Prestar atención A lo que el cielo Estaba hablando Y Dios Se encargó De decirme A través de un ángel Es tiempo De que se vaya A Egipto Egipto Para muchos Ha sido sinónimo De retroceder Egipto Para muchos Ha sido sinónimo De castigo Egipto Para muchos Ha sido sinónimo De destrucción Que curioso Que Dios Le habla A José De que se regresen Que se vayan A Egipto Huyendo de esta situación Según los historiadores Cerca de cuatro años Más tarde Es cuando otra vez Aparece un ángel Y le dice Ok vuelvan Porque quien los busca Para matarle Ya ha muerto Y se cumple la palabra Diciendo De Egipto Llame a mi hijo ¿Saben por qué Estoy hablando de esto? Porque muchas veces Aquellas cosas Que tú has pensado Que son tu muerte Han sido las oportunidades Que Dios ha usado Para levantar tu generación Aquellas cosas Que pensaste Que matarian a tus hijos Fue lo que Dios usó Para rescatarlos He leído muchas cosas En este último tiempo Algunos artículos Algunas cosas De psicólogos Psiquiatras Para poder entender Un poco Por qué se produce La inversa Cuando hay prohibiciones Y es precisamente Porque se produce Un grado de satisfacción Cerebral Se produce algo Que se llama Dopamina Literalmente Cuando a alguien Le prohíben algo Es como que le dijeran Hazlo Y todos los que son padres Aquí Saben que en algún minuto Dijeron No vaya a jugar play No vaya a jugar play Usted se da media vuelta Y que está Hay una adicción Hacia lo prohibido Y yo no estoy diciendo Que le des una vida Licenciosa a tus hijos Estoy diciendo Que ya te has pasado 15 años 20 años Y sin pegar lo mismo No será que es tiempo De soltar a tu Moisés No será que es tiempo De hoy día creer Que Dios puede hacer Un milagro No será tiempo De creer De que las manos correctas Son las de Dios Y ya no son las tuyas No podemos tener El control de todo Suelta tu control Pero suéltale Las manos correctas Dios quiere hacer Algo poderoso El lugar El lugar de tu perdición El lugar de tu muerte Ha sido el lugar De tu salvación Tal vez si mi mamá Hubiera estado Más encima mío Tal vez hubiese sido peor Pero lo que Dios hizo Fue increíble Pero saben que Dios Me hizo morder el polvo Dios me hizo conocer Lo peor Dios me hizo conocer La destrucción Para luego valorar La salvación Y es lo que Dios Puede hacer contigo Quería madres Sé que has pasado Un tiempo duro Sé que has sufrido Se lo estoy hablando A mamás muy puntuales Y no estoy tratando De mover tus emociones Quiero decirte Que Dios ha visto Tu dolor Y que Dios ha visto Tu sufrimiento Pero también le hablo A padres que han tenido Que padecer juntamente Con su esposa Todo esto Pero quiero decirte Tiene que producirse Un hasta aquí No más Dios puede cambiar Completamente Tu historia Y transformar Completamente Todo En tu vida Por eso quisiera Hacer un llamado Especial En este día Tengo minutos todavía Gracias a Dios Pero para aquellas mamás Quiero incluir papás Hoy día ya no aguanta más Esos papás Que viven Quejándose Pero nunca Nunca hay un vuelco De un cambio Sé que lo intentas Pero estás cansado Sé que estás cansada Y hoy día Necesitas recuperar Fuerzas delante del Señor Yo no sé Si hay de esas personas Tal vez usted quisiera Un mensaje fusivo Y saltar No estoy para eso En este minuto Porque el dolor Que te está ocasionando Tu hijo O tu hija O tu nieto Yo soy la ocasionada A mi mamá A mi abuelo Conozco la historia Si hay de esa gente aquí Levántame la mano A ver Dios te bendiga Dios te bendiga Quiero verte un favor Quiero que pases Aquí adelante Yo quiero Que puedas pasar en fe Y que en fe Puedas pasar Para tomar decisiones Y en fe Puedas soltar tus cargas Y que en fe Hoy día Puedas tomar la decisión De soltar a tu Moisés Que hoy día Puedas tomar la decisión No estoy hablando Del abandono Estoy hablando De soltarlo Te despiertas afligido Te duermes afligida Porque no sabes Que noticias puedes recibir Quiero decirte El Señor hoy día Quiere poner descanso En ti Dios quiere Que te vayas de acá De una forma diferente Sabiendo Confiando Y creyendo En que Dios Puede hacer un cambio Y saben que Quizás Hay gente Que no estoy hablando Tal vez de tus hijos Tal vez ha sido Tu hermano Tu hermana En algunos casos Hasta se han invertido Los papeles Y tal vez Es tu papá Es tu papá Que se transformó En un verdadero Adolescente Licencioso Y que está haciendo Y que está haciendo lo que quiere Hoy día es tiempo De soltarlo Pero soltarlo En las manos correctas Suelta tu Moisés En las manos correctas Y Dios se va a encargar Creen que Para él No hay nada imposible Y quiero decirle A todas las personas Que están Aquí Mírenme un minuto Tú no sabes Lo que Dios puede hacer Con ese familiar Yo no sé cuáles No sé Si es tu hijo Tu nieto Tu primo Tu sobrino Tu papá Pero quiero decirte Que cuando Dios Interviene en el asunto Dios puede hacer Exactamente Lo que pasó Con Moisés Y es que Dios Puede literalmente Salvar a alguien Para transformarse En el libertador De otro alguien Tú no sabes Lo que Dios puede hacer Con ese hijo precioso Que siempre lo has visto Como hermoso Aunque sabes Que ha hecho gozas terribles Pero tú no sabes Lo que Dios puede hacer Y como Dios Puede transformar su vida Si a él le sale El encuentro Pero deja de hacerte El superhéroe Deja de aparecer Donde nadie te llamó Deja que Dios Sea Dios Confía en Dios Pero es que pastor Es que estoy justo ahí Cuando no veo a Dios Actuar me desespero Esta confianza Esta es Dios Aun cuando no estamos Viendo nada Deja que Él Se encargue Porque las mismas aguas En donde hoy día Estás soltando A tu Moisés Las mismas aguas Donde murieron Esos niños Serán las mismas aguas Que Dios usará Para traértelos De vuelta Levanta tus manos Y repite esta oración Con nosotros Con todo tu corazón Y di conmigo Señor Jesús Señor Jesús Hoy suelto mis cargas Hoy suelto mis cargas Hoy suelto mis preocupaciones Hoy suelto mis preocupaciones Señor tú sabes Señor tú sabes Cuánto me ha dolido Cuánto me ha dolido Señor tú sabes Señor tú sabes Cuánto he sufrido Cuánto he sufrido Señor Señor Cada vez que he interferido Cada vez que he interferido Porque lo amo Es porque la amo Es porque la amo Pero hoy día Señor Entiendo Entiendo Que no es en mis fuerzas Que no es en mis fuerzas Son en las tuyas Son en las tuyas No es en mi conocimiento No es en mi conocimiento Es en tu poder Es en tu poder No es en mis buenas intenciones Es en mis buenas intenciones Si no en tu Santo Espíritu Yo no puedo cambiar a nadie Yo no puedo salvar a nadie Pero tú puedes hacerlo Tú puedes cambiar vidas Tú puedes cambiar corazones Tú puedes Señor En este día Hacer un cambio glorioso En mis hijos En mis nietos En mis hermanos En ese tío En esa tía En mis padres Tú tienes el poder Para hacer un cambio genuino Y poderoso Gracias Señor Gracias Señor Porque hoy día tomo autoridad Y tomo fuerza Y en medio de esa fuerza Que me da tu Espíritu Santo Hoy decido Hoy decido Soltar mi Moisés Hoy Suelto A mi Moisés En el nombre de Jesús Y se viene un cambio Poderoso Para ellos Tráemelo de vuelta Tráemelo de vuelta Pero hazlo tú Pero hazlo tú No yo No yo Porque hoy día Porque hoy día Y desde este día Y desde este día Mi confianza Y mi fe Y mi fe Está completamente Está completamente Puesta en ti Puesta en ti Creo Señor Creo Señor En que vendrá tiempo para reír En que vendrá tiempo para reír Creo Señor Creo Señor Que mi boca se llenará de risa Que mi boca se llenará de risa Y mi lengua de alabanza Y mi lengua de alabanza Y entonces dirán Y entonces dirán Todos los que me conocen Todos los que me conocen Grandes cosas Grandes cosas Ha hecho Jehová Ha hecho Jehová Con estos Con estos Gracias Señor Gracias Señor Lo recibo Lo recibo En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Jesús Amén ¡Gracias!